¿Qué es lo que hay, mi gente? ¿Qué onda? ¿Qué hubo? ¿Qué más? What's going on, everybody? This is your man, Kweezy, the CEO. El afroamericano desde los Estados Unidos. Y estoy aquí porque estoy entrenando estos oídos gringos con la música porque me ayuda a aprender más español y practicar mi español. Y últimamente he estado reaccionando a los corridos porque cuentan historias y me encantan las canciones que cuentan historias. Normalmente hago reacciones a la música urbana como el rap, el hip hop, el trap. Pero me encantan los corridos también. Así que si conoces más corridos, por favor, déjenmelo saber porque quiero escuchar más corridos. Pero ustedes me han recomendado esta canción. Nunca la he escuchado, así que vamos a escucharla ahora. Ya me torcieron en la movida Entre un callejón y sin salida Ya no tengo ni pa' dónde hacerme De aquí no puedo moverme Me rodeó la policía Ok, así que tenemos a un hombre que está en la calle Está en malos caminos Está trabajando sucio parece Y ahora entró en un callejón Y la policía lo rodea Lo van a atrapar y llevarlo preso Si entiendo lo que está pasando No sé, vamos a ver Ok, tiene a un hombre Un amigo parece Que va a rescatarlo Le dice que se aguante Y está en camino Creo que estoy siguiendo la historia Pompame que hay un ángel del cielo No tiene balas El fierro ya todas se me acabaron Ya venimos aquí en el grosero Pónganse las pilas para que se suba al carro Ahí dejó peleando a los muchachos Y nosotros nos pelamos Ok, el amigo está en camino El hombre no tiene balas Y está ahí asustado El amigo dice que ya está llegando Van a acabar con la policía y todo Y después se van a largar de una Ya le debo una y sin palabras Por poco me tocaban las balas Si no hubiera llegado su apoyo Y estuviera con San Pedro Tocándole las campanas Él dice que si el hombre no hubiera llegado Estuviera muerto Y está muy agradecido Ok, entiendo la historia Creo que entiendo Si no entiendo Por favor Explícamelo Compa, compa, no hay de que para eso estamos Mientras que se pueda lo apoyamos No me tomaron No me tomaron No me tomaron ningún muchacho No tenemos ni una vaca Y los pintos nos retacharon La verdad te estoy agradecido Mañana le mando equipo para todos sus chavalos Usted no se preocupen Usted no se preocupe amigo Lo hicimos por la amistad Pa' que vea que estamos al tiro Fírmese a la orden amiga Supe de contar conmigo Ok, creo que entiendo la historia Al final todo terminó muy bien Se escaparon Y el hombre está muy agradecido Ofrece a enviarle equipo Creo que cosas, equipo Pero su amigo dice que no se preocupe Lo hizo por la amistad Y en la calle Cuando estás en la calle Tienes que tener amigos Trabajar en la calle Es algo muy peligroso Y tienes que tener gente En que puedes confiar Si vas a llegar lejos No estoy diciendo que trabajes en la calle No es algo bueno Yo trabajé en la calle Y ahora estoy diciendo Niños, no lo hagan Por favor, no lo hagan Pero en esta ocasión El hombre pude escaparse Por el apoyo de su amigo Creo que entiendo la historia No sé Si me equivoqué Por favor, corríjanme Porque quiero aprender Y quiero poder entender Lo que estoy escuchando Pero me gustó mucho el video Y si a ustedes les gustó este video Por favor, dame un pulgar para arriba Y si todavía no te has suscrito Suscríbete a mi canal Carnal Gracias por estar aquí conmigo Y espero verte en otro video spit a mi canal Vinícius No te has suscrito No te has suscrito No te has suscrito